La aventura de los gusanos de seda en el taller de moda. La niebla flotaba sobre el bosque y el arrastre suave del viento que sopla hacía el este acariciaba con suavidad los árboles de pino y castaño. Esta tranquilidad se veía interrumpida de vez en cuando por los espíritus más pequeños que se deslizaban a través de las ramas, discretos y curiosos al mismo tiempo. Eran los temibles gusanos de seda, libres y misteriosos, conocedores del bosque y sus múltiples secretos. No estaban solos, de vez en cuando, un hombre vestido de azul, con un sombrero a juego, los observaba desde la distancia. Monarca de los bosques, se encontraba allí en busca de sus preciosos alimentos, las famosas y codiciadas sedas que repletas de matices en color, eran ricas y enveñosamente tentadoras. Un día, después de mucho andar, el monarca de los bosques encontró una lámpara mágica, brillante conocimiento que sería para la llave para entrar a una nueva dimensión, una hermosa sala, repleta de luces zigzagante, música suave que flotaba de todos lados, y una imprevista cantidad de hermosos modelos adornados con prendas de telas y telas de alta calidad donde los gusanos de seda iban desdeinando su preciosa ruta. Le habían acogido como alguien especial y como si él naciera allí. Dentro de una de aquellas salas, fue testigo del proceso de transformación, como si al sentirse libre, los gusanos de seda se desatasen en una pista de baile de color y formas únicas. Se entrelazaban entre sí cual si fueran compañeros aventureros, produciendo las más hermosas prendas de moda. El monarca de los bosques, cautivado con lo que veía, decidió quedarse. Empezó a cantar mientras se guiaba sobre el tejido de los gusanos de seda, primero suavemente y luego más fuerte con una energía inigualable. Con el pasar del tiempo, los gusanos de seda se acostumbraron a la presencia del monarca y los seguían a su alrededor. De esta manera él y ellos fueron diseñando lo que serían sus prendas de moda únicas y especiales. Durante todos estos meses el monarca de los bosques y los gusanos de seda pasaron momentos inolvidables. Cada tela creada era como un regalo que obsequiaban entre ellos, uno dándole al otro la inspiración para seguir creando. El monarca iba coloreando el tejido con sus cantos, los gusanos de seda íbamos bailando y enhebrando el hilo de la seda que hoy todos conocemos. Como todas las cosas en la vida, un día el monarca de los bosques decidió irse. Los gusanos de seda lo comprendieron y se quedaron allí, esta vez para seguir obsequiándonos con las telas más finas. Y así es como todos los días, el monarca de los bosques, todavía nos visitan los sueños de los gusanos de seda para recordarnos lo que significa crear con la música de la naturaleza y la exclusiva magia de la moda.